Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero que hice yo en mi vida al terminar como jurista, claro, al terminar la carrera de Derecho, fue hacer oposiciones a TAC, se llamaban entonces TAC, los Administradores Superiores del Estado. Y teníamos entonces un curso de formación en la Escuela de Alcalá donde pasábamos seis meses y allí me encontré con un chico rubio de Aragón que se llamaba Manuel Jiménez Abad, era de mi promoción, la 13 de los TAC. Y me complace mucho conocerlo. No sabía entonces que tenía aspiraciones políticas ni cuál sería su trayectoria ulterior, pero me complace mucho, es lo primero que debo decir, participar en un seminario organizado por su fundación y contribuir también con mi participación a honrar su nombre. La propuesta que me ha hecho Pepe Tudela para esta tarde es que hable del futuro del Estado de las Autonomías, que es por una parte una propuesta muy amable porque dentro de esa rúbrica tan general se pueden incluir muchos temas. Y por otra y por ello mismo una propuesta algo complicada porque hay que elegir y de qué hablar sobre el futuro del Estado de las Autonomías que pueda resultar de interés a este auditorio entre tantas cosas como podrían elegirse y que son problemáticas en la actualidad. Antes de salir esta mediodía para acá, para Zaragoza, he visto que estaba encima de una mesa de mi despacho el último número de teoría y práctica constitucional, que es la revista que hace la UNED, el número 24 que corresponde a septiembre de 2009, que se refiere justamente donde hay una serie de trabajos sobre el Estado autonómico, junto con una encuesta a varios profesores sobre el Estado autonómico. Le he echado una ojeada para ver de qué hablaban y podía servir de ilustración para elegir temas. Allí hay referencias a los estatutos de nueva generación, se ha dado un llamar esto a los que han reformado los persistentes a partir del catalán de 2006 o incluso del intento vasco de 2005. El problema de la uniformidad o la diferenciación entre territorios profundizando en los hechos diferenciales, que algunos invocan como singularidad histórica propia. La reforma de la Constitución a efectos de eso que se ha denominado el cierre del periodo constituyente y la culminación de la ordenación del sistema de autonomías. La sentencia del Tribunal Constitucional 247-2007, que es la que se refiere a un precepto concreto del Estaduto Valenciano y que parece que es la precursora de la que va a venir inmediatamente, bueno, inmediatamente me lo olvidan, sobre el Estaduto Catalán, la sentencia del Estaduto de Cataluña y las cosas que ahí se plantean sobre la significación del concepto de nación, su validez o no, en qué sentido puede emplearse válidamente el concepto de Constitución, si pueden los Estadutos recoger o no catálogos de derechos y deberes de los ciudadanos del territorio y con qué límites, qué significan los principios que se recogen en los textos, etc. A los que he visto, en teoría y práctica constitucional, a la que le remito, he añadido yo algunos otros que seguro que son también posibles, los que invoqué en ese trabajo que veo que han incorporado al dossier sobre el mito del Estatuto de Constitución, si realmente los Estatutos pueden sustituir la función de las constituciones incorporando regulaciones que en principio a ellas corresponden y en qué medida, eso es lícito o no, las nuevas peripecias del foralismo, a las que voy a referirme inmediatamente, la posición de las comunidades autónomas en el ámbito de las relaciones exteriores, tanto internacionales, estricto senso, como en relación con la Comunidad Europea, que deja abiertas cuestiones respecto de en qué medida tienen que ser consultadas las comunidades autónomas siempre en relación con asuntos europeos que conciernen a su competencia, cuál es el grado que tienen que participar en la ejecución del derecho comunitario y las responsabilidades que contraen por no hacerlo, si las cosas que están diciendo los Estatutos, llamados ahora de segunda generación para simplificar, son tan importantes y tan innovadoras del texto constitucional que suponen, como ha propuesto Pepe Tudela en un artículo que se incorpora justamente en ese número de teoría de práctica constitucional, son una mutación constitucional en el sentido de una modificación de la Constitución sin reforma, qué pasa con el régimen local en la actualidad, cuáles son las transformaciones que todo esto está imponiendo en el régimen local, que cambia desde una perspectiva uniformista en cuanto a su organización y el régimen de competencias a algo que cada vez es más distinto, más fragmentado, más diverso, se ha pasado desde la universalización del régimen local a una progresiva localización de lo local, en el sentido de particularización. ¿Está ordenado, suficientemente ordenado, el sistema de fuentes en España, o vamos progresivamente caminando hacia un ordenamiento jurídico inmanejable, definitivamente, como tantos afirman, y si fuera así, qué hacer para no quedarnos con los brazos cruzados y cómo corregirlo? Hay una crítica que hacer a la multiplicación de instituciones de integración a defensor del pueblo estatal, defensor del pueblo autonómico, tribunal de cuentas estatal, tribunal de cuentas autonómico, consejo general del poder judicial estatal, consejos autonómicos, o son esas instituciones de integración que deberían limitarse a mantener otras formas de ordenación más unitaria y menos fragmentada. ¿Qué ocurre en un Estado como el nuestro, que está en franca crisis económica, cuando el Estado decide hacer políticas económicas determinadas, como, por ejemplo, las políticas de liberalización y de privatización de la economía que se han seguido en este país a partir de los años 80, cuando algunas de las autonomías más significativas desarrollan políticas económicas de signo justamente diverso? En la medida en que se han privatizado casi todas las empresas públicas estatales, se han creado en algunas comunidades autónomas empresas públicas que están en casi todos los sectores. ¿Cómo se hace una política unitaria que realmente sea eficaz y se corresponda con un patrón, con un criterio organizativo que no nos lleve a una economía fragmentada? ¿Qué se hace con el problema del Tribunal Constitucional, que es uno de los más graves problemas que tiene actualmente el Estado, a vida cuenta de su comportamiento y la renuncia al ejercicio de sus funciones? ¿Hay una reforma constitucional por hacer o realmente quien es el constituyente hoy es el legislador autonómico a través de los estatutos y a través de otras normas? Bien, todo esto cabe dentro de la rúbrica que me ha propuesto Tudela, el futuro del Estado de las autonomías, que obviamente en lo que les pueda interesar al auditorio lo dejo para el coloquio y elijo yo de todo esto tres pequeñas cosas que se me ha ocurrido que podrían ser de interés. Uno, la relativa a las fuentes o a la ordenación, a la complejidad creciente de nuestro ordenamiento jurídico y se merece la pena reflexionar para arreglarlo. El segundo, algunas reflexiones concernientes a la estructura territorial del Estado, ya que hablamos de autonomías, pues la estructura territorial del Estado, si realmente está definitivamente establecida o cuáles son las perspectivas inmediatas que se avizoran respecto de esa estructura y que se puede hacer. Y en tercer lugar, me referiré a la profundización en los hechos diferenciales, porque me parece que el inmediato futuro será más favorable a la diversificación y a la peculiarización y menos a la uniformización que existió en el primer momento de desarrollo del Estado de las autonomías y que lo caracterizó tanto. El sistema de fuentes, en primer lugar, por tanto, que nuestro sistema de fuentes tiene una complicación creciente, no necesitará que lo explique, no hace falta una descripción del enunciado. Es cada vez más complejo porque los legisladores se han multiplicado, no solo ya los autonómicos, sino porque ha venido un legislador supranacional que también añade tarea a la identificación de las normas. Pero lo complicado de nuestro ordenamiento no es la multiplicación de las fuentes de producción normativa, porque esto es una consecuencia, por un lado, de la propia Constitución, que así lo ha establecido, y por otra parte, de nuestra integración en la Comunidad Europea, de la que deriva necesariamente esa mayor complicación. A mi juicio, la complicación deriva de la falta de utilización de mecanismos seguros que permitan transitar sobre ese ordenamiento, integrar las fuentes, acoplarlas y elegir el derecho que en cada momento resulta aplicable. Empezaré por citar un ejemplo de lo que digo para que tal vez se entienda más. La sentencia del Tribunal Constitucional 247-2007, de 12 de diciembre, se refiere a un precepto del Estatuto Valenciano. Salva la constitucionalidad de ese precepto sobre la base de una interpretación del mismo conforme a la Constitución. Realmente, el Estatuto no puede definir un derecho cuya delimitación corresponde al Estado. Pero el Tribunal Constitucional salva esta circunstancia diciendo que lo que establece el Estatuto de Valencia será válido constitucionalmente en la medida en que se ajuste a lo que establezca la legislación general del Estado en su momento. Realmente, esto es salvar la inconstitucionalidad material de un precepto sobre la base de la posibilidad de que en el futuro el legislador estatal la convalide. Cuando salió la sentencia a la que me refiero, hice yo un pequeño comentario, corto naturalmente, por el sitio donde se publicó en El Mundo, que titulé La senda constitucional hacia la Edad Media. Quería decir con esto que realmente esa sentencia y las sentencias de su entorno están recuperando una manera de entender el sistema de fuentes que es estrictamente medieval. Estrictamente medieval porque en el medievo las fuentes, las normas, se acumulaban siempre unas a otras. Las normas locales, las normas del rey, las normas de los señores, todas coexistían en el ordenamiento jurídico. Y todas estaban comúnmente vigentes. Cuando había un conflicto que resolver y elegir una norma aplicable al caso, era el aplicador, el juez, el señor o el rey el que elegía entre ellas. Con el tiempo se inventó un sistema de selección que era el más rudimentario de todos, el más rudimentario y el más antiguo en los ordenamientos complejos, que es entender que unas normas prevalecen sobre otras. El derecho local prevalece sobre el derecho general o viceversa, el derecho general prevalece sobre el derecho local. La prevalencia es la más antigua regla de relación de las normas. Muy anterior a otras dos, mucho más precisas, que se inventaron más tarde o al menos se perfeccionaron más tarde, aunque los precedentes estén en el propio derecho romano. Las normas posteriores derogan las anteriores, las normas superiores derogan las inferiores. Un enunciado tan simple como esto, la utilización del principio de la norma posterior, por tanto de la derogación, la aplicación del principio de la norma superior o principio de jerarquía, son reglas que se olvidan cuando se somete a valoración de un tribunal una norma integrada en otra de inferior jerarquía a la Constitución y se salva argumentando que puede quedarse en el ordenamiento jurídico pendiente de que cuando haya un conflicto el aplicador elija entre las normas disponibles aquella que le parezca más adecuada al caso. Mantener las normas vigentes para que el aplicador seleccione la que le parece mejor es olvidarse de la regla de la jerarquía o de la regla de la ley posterior. Este es un problema serio en nuestro ordenamiento jurídico, este es un problema realmente serio en nuestro ordenamiento jurídico que contrasta con la rotundidad con que otros ordenamientos exigen que estas confusiones no se produzcan. En el ordenamiento comunitario europeo ya es una regla en la jurisprudencia una corrección de lo que significaba el principio de primacía. La versión antigua del principio de primacía, debo decir que significaba lo mismo prevalencia, en el sentido que lo entendemos ahora como superioridad jerárquica. Por ejemplo, en los ordenamientos federales centroeuropeos, prevalencia significaba la primacía jerárquica de una norma sobre otra, de modo que cuando aparecía una norma prevalente, la que era de inferior grado, quedaba desplazada. Esta idea es la que se incorporó en el ordenamiento comunitario europeo para ordenar las relaciones entre las normas comunitarias y las internas. Cuando una norma comunitaria contradice una norma interna o viceversa, la norma interna queda desplazada en virtud del principio de primacía. Con el tiempo al Tribunal de Justicia Comunitario, este desplazamiento le ha padrecido insuficiente, porque la norma desplazada sigue viva, está en el ordenamiento y sigue vigente. No es eficaz mientras exista la norma prevalente que se opone, pero en el momento en que la norma prevalente desaparece, recupera la eficacia. Esto, que al principio ha funcionado así durante muchos años, ahora está radicalmente reprobado por el Tribunal de Justicia Comunitario, que exija a los Estados miembros no solo que no apliquen la norma, sino que la hagan desaparecer, que la deroguen, por aquello de que realmente el ordenamiento se tiene que presentar al aplicador lo más simple, lo más claro. Las normas tienen que ser lo más predecibles, más fáciles de seleccionar que sea posible. Y no ese es el camino que, a mi juicio, se está siguiendo en el complejo ordenamiento jurídico español de nuestro tiempo. Por otra parte, a la fecha, se han cumplido ya 30 años desde que se aprobó la Constitución y parece mentira que, después de tanta práctica, no hayamos identificado todavía algunos problemas esenciales en el ámbito de la producción normativa que serían fáciles de incorporar. Nos cuesta mucho reformar la Constitución para hacer cosas que serían evidentemente necesarias. Me remito, como ejemplo, a la Reforma Constitucional Alemana de 7 de julio de 2006, la enésima Reforma Constitucional hecha sin ningún problema en la Ley Fundamental de Bonn, en esta ocasión con el propósito de simplificar la producción normativa y, sobre todo, la interrelación entre la normativa federal y la normativa de los Lenders. En Alemania, países que hemos copiado nosotros mucho en estos últimos años sobre algunos principios que se nos han convertido en sagrados, como el de cooperación, el de administración mixta, el de actuación conjunta y todo ese tipo de reglas que nosotros hemos realmente sacralizado, han vuelto sobre esas reglas y las han desplazado porque les han considerado que la Mischverwaltung, la administración mixta, es un enredo en la mayor parte de los supuestos y una fuente de confusión y de lío. Algo semejante, debo decir, casi simultáneamente, pero por la vía jurisprudencial, ha estado ocurriendo en Estados Unidos, donde tanta cooperativismo, interrelación, relaciones intergubernamentales, se ha sustituido por una cierta recuperación del dualismo. ¿Qué quiere decir a la postre? Definamos exactamente qué es lo que tiene que hacer cada cual y procuremos hacerlo con autonomía unos y otros en lugar de necesitar siempre la colaboración para la producción de normas. En Alemania, esta idea ha tenido algunas proyecciones muy importantes en la reforma de 2006. Antes de entonces, en Alemania hay dos tipos de leyes que tienen que ver con la legislación federal muy caracterizadas. Unas, las justimunges etse, que tienen que ver, que son normas que solo pueden aprobarse si cuentan una ratificación final del Bundesrat, de la Cámara Alta, perdón, y otras normas que pueden ser aprobadas levantando el veto del Bundesrat si se produjera. Las normas que necesitan el voto final del Bundesrat, naturalmente, son más costosas de llevar adelante. Si es muy amplio el número de materias en las que hacen falta leyes que tienen que contar con el voto del Bundesrat, el proceso legislativo se complica extraordinariamente. Consecuencia, después de muchos años viendo cómo se complica la producción normativa por la necesidad de tener que dar participación al Bundesrat en ella, la reforma de 2006 ha establecido que en la mayor parte de los casos, y siempre que se pueda, por simplificar, las leyes se harán por las dos cámaras, pero el Bundestag siempre podrá levantar el veto del Bundesrat en cualquier materia, en esas materias que ahora se han ampliado. Segundo ejemplo, también esa reforma legislativa elimina pura y simplemente la legislación marco de la que tanto hemos copiado nosotros. La legislación marco estatal es un tipo de producción normativa que consiste en la definición por la federación de los principios, bases, o suena, principios, bases, criterios generales de regulación que luego son desarrollados por los lenders. ¿Problemas que tiene esta legislación? Pues que nunca se sabe cuál es el alcance de la legislación marco, o que nunca se sabe realmente cuál es el límite, cuál es el techo, hasta dónde puede alcanzar, y que luego la regulación necesita el acoplamiento de dos instrumentos normativos, el marco y el desarrollo, lo cual entorpece igualmente la producción normativa. Consecuencia, se ha eliminado ese tipo de legislación que para tercera modificación de interés para nosotros, redefinir la legislación concorrente en un modo que a nosotros nos interesaría. Cuando la legislación es concorrente, en Alemania, el artículo 72 de la ley fundamental de Bonn extiende la legislación concorrente, extendía la legislación concorrente a muchas materias, el principio general es que los lenders pueden legislar sobre una materia siempre que no lo haga la federación. ¿Y cuándo puede hacerlo la federación? En la versión tradicional de 1949 de la ley fundamental de Bonn, siempre que la federación quiera, puede regular cualquier materia. Si había una ley federal que ocupaba ese espacio, queda desplazada. Tras la reforma constitucional de 1994, se estableció que realmente el Estado sólo puede legislar en materia de competencia concorrente cuando sea una materia esencial. El criterio de la esencialidad es selección sobre alguna materia que ya es que tengan relevancia generalmente para el conjunto del Estado. Actualmente, la reforma de 2006 ha introducido una variación sobre todo esto que es de interés. Es que, en la legislación concurrente, cuando no sea esencial la legislación federal, cuando no sea esencial la materia sobre la que recae la legislación federal, la ley de Land posterior la desplaza. Y si después de esa ley posterior de Land que ha desplazado a la federal, le parece a la federación que el asunto es de los esenciales, puede aprobar otra ley que vuelve a desplazar. Es decir, se aplica el principio de la ley posterior a este régimen de ordenación, a esta ordenación del sistema normativo. Las leyes posteriores van delegando a las anteriores siempre cuando no se trate de una materia esencial. Objetivo, clarificar el ordenamiento. Objetivo, procurar que no participen siempre los mismos legisladores en todas las materias. Presentar a los ciudadanos un ordenamiento lo más claro posible y unas leyes lo más identificables que sean. En este ámbito de la legislación concurrente, por trasladar un ejemplo a nosotros, muchas veces las leyes de las federaciones centroeuropeas, en Suiza eso es así, en Alemania o en Austria lo es también, cuando están definidas como principiales, leyes de bases, leyes básicas, leyes marco, leyes de principio, leyes que enuncian las normas principales, esas leyes se limitan a ser leyes modelo. Esta idea no es una idea centroeuropea. en España teníamos nuestras normas modelo en el estado centralista a primeros del siglo XX. Buena parte de la legislación del régimen local, hace un momento me preguntaban sobre la legislación sanitaria, buena parte de la legislación sanitaria de los ayuntamientos se hizo a primeros del siglo XIX sobre la base, reitero aquí, de las bases para la redacción de los reglamentos de higiene que eran normas estatales que definían principios generales y servían de modelo. Una vez que habían servido de modelo desaparecían porque la norma vigente aplicable a los ciudadanos era la norma que en base al modelo aprobaban cada uno de los ayuntamientos. Entiéndolo así, en la relación legislación estatal y legislación autonómica bastaría con la aprobación de una ley modelo que luego fuera desarrollada, que luego fuera desarrollada, modelo luego tomado por la legislación de las comunidades autónomas desapareciendo, el modelo del que traen referencia. Todo esto permitiría que el ciudadano, el juez, el administrador público identificara mucho mejor el derecho vigente. El segundo bloque de cuestiones sobre las que quería traer razón es lo de la estructura territorial del Estado. Naturalmente ya sabemos cuántas comunidades autónomas lo componen, pero sabemos bastante menos del régimen local, que es a lo que quiero aludir. Estamos pasando vertiginosamente de un régimen local uniformizado a un régimen local fragmentado, a un régimen local diversificado, como decía antes, más localista en el sentido de más singular. Aquí sí que ha habido, sí que se acomoda lo que voy a contar a las transformaciones del Estado autonómico, porque no ha sido así en los primeros años de desarrollo de la Constitución. Recordarán que cuando se aprobó la Constitución y aparecieron los primeros Estatutos de Autonomía, uno de los argumentos que más reiterados era el concerniente de quién dependen las entidades locales, por expresarlo en términos muy directos. Las entidades locales son una estructura organizativa propia de las comunidades autónomas o propia del Estado. La respuesta a esto fue estadounidamente amigo a la vio el Tribunal Constitucional que explicó aquello del carácter bifronte del régimen local y la posición de los entes locales al mismo tiempo en una posición intracomunitaria y extracomunitaria, dentro y fuera de la comunidad autónoma al mismo tiempo, para indicar que las entidades locales se pueden relacionar lo mismo con el Estado que con las comunidades autónomas. De esa idea que ya está en la primera sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de febrero de 1981, se extrajo luego otra bastante más discutible constitucionalmente en la sentencia de 28 de julio de 1981. Había aparecido ya la noción de la garantía institucional de la autonomía local que ha servido para explicar en su país qué significa lo que dice el artículo 137 y el artículo 140 de la Constitución. Y la sentencia de 28 de julio de 1981 dijo que la garantía constitucional de la autonomía local como está establecida en la Constitución y es de carácter general exige que haya una legislación estatal de carácter general igualmente aplicable a todo el territorio del Estado que comprenda no sólo los aspectos organizativos de la autonomía local sino también los aspectos del régimen jurídico y los aspectos competenciales. Esta definición está en esa sentencia esta interpretación está en la sentencia del 28 de julio del 81 y no se ha movido prácticamente desde entonces. Se aplicó inmediatamente a la cuestión de saber si en Cataluña se podía modificar la división provincial para no para sustituirla como división para la prestación de servicios del Estado que en eso es inamovible porque está en la Constitución establecida sino si se puede reestructurar el espacio provincial a efectos de constituir administraciones locales alternativas a las diputaciones provinciales y su régimen posibilidad que aplicando esta doctrina fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Con el tiempo y pese a todo este uniformismo esta apelación a una ley del Estado que establece para todo el territorio el mismo orden los mismos criterios organizativos respecto de la administración local las mismas reglas jurídicas respecto de su funcionamiento y las mismas competencias se fue poco a poco corrompiendo y se fue sustituyendo por otra realidad bastante distinta. No fue difícil apreciar en primer lugar que las entidades locales ni el régimen local aparece en la Constitución como una de las materias sobre las que se reparte competencias ni en el 149 ni en el 148 de la Constitución está el régimen local como materia de distribución competencial de modo que fue inmediatamente necesario distinguir entre dos aspectos del régimen local una cosa es su organización la organización de las entidades locales otra el régimen jurídico y las competencias sobre la organización de las entidades locales tendrá que decidir lógicamente quien tenga competencias sobre la organización del espacio intracomunitario sobre las competencias tendrá que decidir lógicamente aquel que tenga que esté habilitado constitucionalmente para disponer sobre ese sector material al que se refiere la competencia concreta sobre la que estemos hablando sobre el régimen jurídico tendrá que decidir aquel legislador que tenga competencias sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas y con el límite que se diga en la Constitución de lo que ha resultado que en materia de competencias puede disponer sobre cuál es el alcance de las locales aquel legislador sectorial que esté en cada momento regulando el asunto de que se conciera quien tiene que concretar las competencias urbanísticas de una entidad local tiene que ser el legislador del suelo el legislador que regula el urbanismo que ahora es ya no cabe duda con las declaraciones constitucionales el legislador autonómico sobre el régimen jurídico tiene que decidir en clave de principios el legislador estatal porque él tiene atribuido artículo 149 1.18 la definición de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas bases del régimen jurídico no más desarrollos que eso y en materia de organización que es la cuestión aquí quizá más principal la que ha dado lugar a mayor dificultad interpretativa la cuestión es decidir definitivamente en qué estructuras políticas y administrativas se incardina el régimen local en nuestra constitución hemos estado defendiendo o se ha estado defendiendo y sosteniendo durante mucho tiempo que realmente que las entidades locales se integran tanto en el estado como en las comunidades autónomas por tanto organizativamente puede decidir sobre la estructura local tanto el estado como las comunidades autónomas por tanto llevemos el argumento al absurdo puede el estado decidir el mantenimiento de las provincias o crear más prohibir la existencia de comarcas o no hacerlo y al mismo tiempo el legislador autonómico que tiene que disponer sobre su propio espacio ir estableciendo justamente lo contrario si así le conviene así como las competencias es claro discernir según la materia quien tiene que legislar en la organización no cabe esa discriminación alguien necesariamente tiene que disponer sobre la organización de ese espacio para lo cual es absolutamente preciso resolver si las entidades locales son una estructura propia de las comunidades dotadas de toda la autonomía que se quiera por supuesto o son una estructura compartida o son una estructura propia del estado aquí las opciones también las opciones comparadas son bastante claras las estructuras administrativas intracomunitarias en los sistemas federales son sin ninguna duda sin ninguna disputa entidades pertenecientes al ámbito político y administrativo del land del estado miembro del cantón que dispone sobre la organización de ese espacio respetando los principios constitucionales de autonomía etcétera y respetando naturalmente la garantía la garantía de esa autonomía en este punto la transformación de nuestro sistema de autonomías ha consistido en que paulatinamente hemos girado hasta esta última desde un sistema uniformista en el que el legislador estatal establece las pautas generales de organización del régimen local a otro en el que paulatinamente son más y más las comunidades autónomas las que deciden esta transformación es visible en lo que podríamos llamarla esta tutorización del régimen local la progresiva regulación de las bases del régimen local en los estatutos de nueva generación porque los principios generales de organización funcionamiento y competencias de las entidades locales que antes era una materia reservada al legislador estatal y a la legislación del régimen local autonómica ha pasado a integrarse en los estatutos de autonomía con importantes consecuencias con importantes consecuencias porque las corporaciones locales que tanto han clamado por el respeto a su autonomía y las garantías de ese respeto a la autonomía en la medida en que la autonomía se delimita en el estatuto siendo el estatuto una norma rígida que además forma parte del bloque de la constitucionalidad que define el artículo 28 de la ley orgánica del tribunal constitucional tienen en esa previsión unas garantías redobladas porque las leyes autonómicas que vulneren las definiciones estatutarias serán contrarias al estatuto por un lado y las leyes estatales que vulneren la autonomía local en la medida en que el estatuto forma parte del bloque de la constitucionalidad podrán ser medidas por el tribunal constitucional también utilizando el estatuto como parámetro lo cual es una transformación que mejora las garantías de la autonomía local y además nos sitúa en una manera de concebir las cosas que es más propia de los estados de estructura compleja de estructura federal esencialmente que es lo que sustancialmente nuestro estado es la tercera cuestión y última aunque quizás no sea la más corta es la que se refiere a los hechos diferenciales podría exponer qué significa esto de los hechos diferenciales de muchas maneras acojámonos a la disposición adicional primera de la constitución que reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios vascos cuya actualización se llevará a cabo en el marco de la constitución y de los estatutos según dice casi literalmente el precepto qué son los derechos históricos que pueden invocarse por esta comunidad autónoma o por otras como Aragón o cualquier otra comunidad que tenga una historia propia capaz de incorporar al estatuto la incorporación de la historia a la constitución plantea una contradicción esencial que en los tiempos en los que fue elaborada la disposición adicional cuando empezaron a aparecer los borradores del Tribunal Constitucional expresó con cierta rabia y también con bastante exceso Manuel García Pelayo poco después presidente del Tribunal Constitucional dijo que la pretensión de invocar la historia de traer los derechos históricos a la constitución que era una contradicción interminis hay incompatibilidad dijo en un artículo muy celebrado que publicó en el país entre la constitución normativa que es lo que se estaba haciendo entonces y la constitución histórica porque la constitución histórica es una invocación de un principio medieval que da preferencia al viejo de buen derecho frente al derecho producido por el pueblo que es un principio posterior ya en el constitucionalismo bien nunca me ha parecido correcta esa afirmación de García Pelayo porque me olvidó que en la redacción final del precepto no permite una invocación sin límite de los derechos históricos sino simplemente un reconocimiento de esos derechos históricos en la medida que quepan dentro del marco de la constitución y de los estudios de autonomía lo cual sirve para dar preferencia a la constitución y su regulación respecto de cualquier otra invocación de la historia la actualización de los derechos en todo caso y dentro de ese marco y con esas connotaciones plantea algunos problemas importantes porque en algunos territorios en este que nos acoge o en los vascos por seguir hablando de ellos pues han sido muchos a lo largo del tiempo identificarlos ahora no es sencillo e identificar cuáles son actualizables no es tampoco mucho más no es tampoco mucho más fácil si tomamos los territorios históricos vascos y nos ponemos a especular sobre que derechos son ahora traíbles a nuestro tiempo pues es seguro que el pase foral que existió no es un derecho que pueda ser reponible luego explicaré por qué creo que no la no contribución de sangre que es muy característica también de esos territorios la no contribución a la milicia pues tampoco es un derecho que sea que sea reponible uno que podría ser más actualizable las fronteras interiores o los puertos secos que tuvieron los territorios barcos como tantos otros territorios españoles antes de que se unificara el mercado tampoco lo sería porque serían frontalmente contrarios al artículo 139 de la constitución además de serlo a las normas comunitarias europeas sobre libre circulación de personas y bienes en el mercado interior plantea dificultades por tanto en la identificación de los derechos que son reponibles comparto con los que han intentado una sistematización tan difícil de cuáles podrían ser esos derechos históricos en el caso del país vasco los que los agrupan primero los derechos de carácter cultural me parece inequívoco que esos derechos son actualizables son hechos diferenciales evidentes la lengua y los derechos culturales propios de ese territorio segundo el concierto económico los conciertos económicos que son muy característicos aunque de derechos históricos tienen bastante menos que la lengua y la cultura porque son derechos históricos de antes de ayer prácticamente constituidos a final del siglo XIX gracias a las maniobras del canobismo tercero el derecho el derecho civil foral el derecho civil foral pues también es un hecho diferencial evidente y me dejo algo pero prácticamente ahí se consuma todo lo que se puede agrupar en torno a hechos diferenciales bien dicho todo esto los hechos diferenciales acaban de tener una reposición de enorme relevancia jurídica en una ley que acaba prácticamente de publicarse que es la ley orgánica 1-2010 de 19 de febrero que modifica la ley orgánica del tribunal coasidocional y la ley orgánica del poder judicial a la que me referiré ahora porque aunque concierna a los territorios históricos las cosas me parece que es una cosa de gran volumen y de gran relevancia relevancia jurídica que debemos tener presente la ley a que me refiero la ley orgánica de 19 de febrero del 2010 que hace un par de semanas publicada en el boletín hace un par de semanas hace la siguiente operación que resumo las normas forales fiscales de los tres territorios vascos de Álava, Guipúzca y de Izcaya quedan excluidas en lo sucesivo del control de la jurisdicción contenciosa administrativa no obstante ser normas reglamentarias afirmación que está en el preámbulo de la ley y en el texto mismo de la ley son normas de valor reglamentario pero quedan excluidas de la jurisdicción contenciosa administrativa a este efecto se modifica la ley orgánica del poder judicial para incluir la previsión de que las normas forales vascas se excluyen de la jurisdicción contenciosa administrativa y se modifica también la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa para decir lo mismo y por otro lado también se modifica la ley orgánica del tribunal constitucional para decir que aunque las normas forales fiscales vascas son normas reglamentarias son susceptibles de recursos de inconstitucionalidad como las leyes del Estado o las leyes formales de cualquier clase justificación de esta reforma según se explica en el preámbulo en el preámbulo se explica realmente que esta reforma se hace porque las normas forales fiscales vascas que son normas reglamentarias regulan los impuestos forales en base al convenio económico al concierto económico y que materialmente en cuanto regulan el impuesto de la renta o el impuesto de sociedades tienen el mismo contenido que las leyes del Estado que hacen lo propio y sobre todo lo que hacen las leyes de la vecina Navarra y sin embargo haciendo lo mismo materialmente tienen un régimen impugnatorio diverso porque pueden ser controladas por la jurisdicción contra la administrativa para evitar esta discrepancia pues es por lo que se reforman las leyes y se hace la operación que les digo ¿es esto posible? ¿debe inquietarnos o debemos aplaudirlo o simplemente no considerarlo? A mi juicio era una reunión en la que supongo que casi todo el mundo es jurista e interesado también por el futuro de la Constitución las transformaciones del Estado autonómico será interesante saber si esto tiene algún fundamento serio en los derechos históricos a disposición adicional porque ya he visto un cierto movimiento de corporaciones de fuera del territorio del País Vasco que quieren hacer lo mismo y claro si se extiende la llama y el fuego pues al final todas las normas de valor reglamentario de las comunidades autónomas no serán impugnables ante la jurisdicción contra la administrativa con lo que tendremos un bloqueo de las garantías muy importante porque bueno ya la presencia de los legisladores autonómicos que nos acogen hoy en esta sala supone está suponiendo que muchas normaciones que antes podían hacerse y se podrían hacer por normas de valor reglamentario se hace por normas de rango de ley con lo que supone eso respecto de la derivación de las garantías realmente el fundamento de esta norma no es tanto lo que acabo de contar porque después de 30 años de vigencia del Estatuto Vasco realmente podrían haberse dado cuenta de que este problema existía y que la actualización foral se podría haber producido en el marco del Estatuto como programa la propia Constitución en la disposición adicional sin negar que esa sea la razón que se invoca tan tardíamente 30 años después la razón más inmediata me parece que está en lo que dice si lo consultan hoy mismo el blog que el Coreca tiene en la red o que tantos otros parlamentarios han expresado sin ningún pudor la idea es el blindaje ese concepto del blindaje de las normas forales vascas porque las impugnaciones por la vía contencioso administrativa de esas normas han determinado muchas veces la anulación de esas normas o su reconsideración por indicaciones de la Comisión Europea todo empezó en los años 80 al final cuando los territorios históricos vascos empezaron a utilizar las normas fiscales como una herramienta de apoyo a las empresas para su establecimiento en el territorio aquello que se dio en llamar vacaciones fiscales se impugnaban todas aquellas normas y se han ido produciendo sentencias primero del Tribunal de Justicia Vasco y después del Tribunal Supremo hasta llegar a dos muy importantes de 3 de noviembre y 9 de diciembre de 2004 que anulaban algunos preceptos de esas normas esta es la razón de fondo la razón inmediata la mediata puede ser el deseo de esa igualación pero en fin eso está más cerca de la razón política y de la razón técnica y jurídica que es de la única que yo me puedo ocupar la cuestión es la diferenciación que aquí se pretende que aquí se ha pretendido que es establecer un régimen jurídico peculiar en punto a las garantías y a la impugnación de unas normas de carácter reglamentario es posible según la constitución invocando el derecho a la actualización foral de la disposición adicional primera o no esta es la única cuestión a la que un jurista puede responder por hacerlo muy simplificadamente recordaré en primer lugar no es del todo no es nada exacto que los territorios históricos vascos sean equiparables a Navarra por la razón de que Navarra ha aceptado la utilización en primer lugar de sus derechos históricos que también los tiene reconocidos en la constitución y segundo una transformación en el régimen de una comunidad autónoma aunque su ley de reintegración y amejoramiento del 82 lleve ese título peculiar también por atención a la historia hubiera sido posible a efectos de hechos diferenciales que los territorios históricos vascos hubieran hecho individualmente cada uno lo mismo pues a mi no me cabe duda que tienen entidad regional histórica la misma por lo menos que tiene la Rioja o que tiene Cantabria o que tiene Navarra para haber pretendido esa transformación pero no era del gusto del tiempo esa transformación lo que se estableció con el estatuto fueron instituciones unitarias a los cuales si atendemos el criterio de Rodríguez de Miñón se produjo ahí una innovación subjetiva de los derechos históricos en tanto que muchos que eran de carácter histórico se atribuyeron a la institución unitaria la compatibilidad de leyes de la comunidad autónoma con leyes de los territorios históricos hubiera sido bastante difícil esa convivencia hubiera sido bastante difícil de modo que se excluyó muy razonablemente se excluyó que hubiera podido existir tal cosa pero el estatuto de autonomía vasco del año 79 dejó esta cuestión de una cierta ambigüedad el artículo 25 del estatuto vasco y de que corresponde al parlamento la potestad legislativa sin perjuicio de las competencias de los territorios históricos expresión que le permitió a muchos especular sobre que si quería decir que los territorios históricos tendrían también competencias de carácter legislativo la ley de territorios históricos de 25 de noviembre del 83 excluyó esta posibilidad ahora de un modo mucho más franco todos los juristas vascos que analizaron los administrativos y constitucionistas vascos que se miraron estos textos dedujeron sin ninguna duda que no tienen la competencia legislativa legislativa los territorios históricos tal vez pudieron tenerla pero no la tuvieron porque fue una opción del legislador queda una cierta nostalgia en el ambiente sobre si pudieran haberla tenido y por qué no la tienen y si realmente sus normas pudieran haber sido ley y si la constitución lo permitía e incluso si se podría haber configurado el país vasco como una confederación de territorios históricos más que con la estructura que ahora tienen esto último es seguro que en la constitución no porque la constitución no permite 145 las confederaciones de comunidades autónomas pero queda una cierta nostalgia en el ambiente que es visible por ejemplo en la norma foral de de Guipúzcoa de 12 de julio de 2005 en la norma foral 6 de 2005 que se refiere a la organización institucional gobierno y administración del territorio histórico de Guipúzcoa donde se dice que las juntas generales son el parlamento de Guipúzcoa el parlamento de Guipúzcoa ahí claro el parlamento también es el que controla el gobierno y la junta general tiene esta función pero llamar parlamento revela realmente esta esta cierta connotación nostálgica al deseo de que las normas y las decisiones pudieran alcanzar ese rango pero sea como fuese no ha sido así y las normas de los territorios históricos de carácter fiscal u otro tienen carácter reglamentario y nadie lo duda ni en el ámbito doctrinal ni en el ámbito político ni los promotores de esa reforma tampoco lo pretenden siendo tal se pueden excluir de la jurisdicción contencioso administrativa en nuestro ámbito se pueden excluir invocando la disposición adicional primera de la constitución normas de carácter reglamentario hay hay en la en algún antecedente curioso se puede citar como siempre como siempre curiosidad que ha dado lugar a cierta confusión interpretativa por ejemplo la disposición adicional primera de la ley de la jurisdicción vigente excluye del control contencioso administrativo los actos no administrativos de la parece que quiere excluir los actos no administrativos de las juntas generales recuerdan que el artículo 1.3a de la ley de la jurisdicción somete a la jurisdicción contencioso administrativa las decisiones en materia de personal en materia de administración y gestión administrativa los actos de ese tipo del parlamento y otros órganos constitucionales solo estos no naturalmente los actos de naturaleza legislativa la disposición adicional de la ley de la jurisdicción tiene una redacción confusa que permitió ciertas pretensiones interpretativas en el sentido de que tal vez también las juntas generales tenían el mismo tratamiento que el parlamento también aquí se pronunciaron inmediatamente todos los juristas vascos para decir que de ninguna manera que los actos y normas de las juntas generales son perfectamente recurribles el único acto de una junta de un órgano vasco que no es susceptible de control en sede contencioso administrativa según establece la normativa vigente son las resoluciones de la comisión arbitral que regula el artículo 39 del estatuto en esa y que ha regulado una ley del 94 esa comisión arbitral es un organismo que preside del presidente del tribunal superior de justicia del país barco y que integra representaciones variadas y que dirime los conflictos competenciales entre las instituciones unitarias y los territorios y cada uno de los territorios dice la regulación legal que esos actos de tesorios no son susceptibles de control ante la jurisdicción contencioso administrativa y la disposición adicional segunda primera de la ley de la jurisdicción lo confirma no son susceptibles de control contencioso esos actos y la disposición adicional cuarta de la ley orgánica del tribunal constitucional dice que los conflictos entre las instituciones vascas no son materia de conflicto constitucional esto es seguro no son conflictos constitucionales porque los conflictos constitucionales son de otra clase conflictos sí pero se resuelven por tanto se lo ha quitado de en medio tanto la ley orgánica del tribunal constitucional como la ley de la jurisdicción no son susceptibles de control hay justificaciones a mi juicio bastantes para que no sean controlables esas decisiones porque cualquier cosa que decida la comisión arbitral las normas o decisiones que posteriormente dicten los territorios sometidos a arbitraje sí son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa por tanto la garantía se traslada a un momento después en el momento en que la resolución se produce en todo caso para verificar si esto es acorde o no con la constitución el tribunal superior de justicia del país vasco planteó con ocasión de un contencioso en el que era parte la diputación fuera de álava planteó una cuestión de constitucionalidad al tribunal constitucional y como tantas veces ocurre antes de que el tribunal constitucional se pronunciara sobre esta ardua cuestión pues el recurso fue reiterado en instancia con lo cual la cuestión de constitucionalidad quedó de inconstitucionalidad quedó extinguida según declaró luego el tribunal constitucional en un auto de de 24 de junio de 2008 bien pero volvamos por tanto al argumento principal habilita la disposición adicional a la que se establezcan estas peculiaridades yo creo por entrar directo en el asunto que hay derechos históricos recuperables y otros que no lo son francamente que no lo son porque la constitución no lo permite hay derechos históricos no recuperables en la medida en que sean incompatibles con determinaciones constitucionales particularmente o más en concreto son irrecuperables aquellos derechos históricos que disminuyen las garantías que tienen reconocidos los ciudadanos en la constitución no es posible que una ley estatal como la ley de 2010 que acabo de citar reduzca las garantías establecidas con respecto de unas normas determinadas si los derechos si la disposición adicional primera de la constitución permitiera reducir las garantías que la propia constitución en punto al proceso reconoce como derecho en el artículo 24 sometimiento a la jurisdicción contabilidad administrativa en el artículo 153 o en el artículo 106 sometimiento de la administración plena al derecho si eso lo permitiera la jurisdicción adicional sería sin duda una norma constitucional inconstitucional en el sentido de bajos por tanto no aceptable este por cierto no es un argumento traído ahora para analizar esa ley sino una cuestión que los más viejos del lugar recordarán que ya había pasado a otros efectos y de otra manera pero ya había pasado de una forma semejante en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa de 1956 había un precepto que era un precepto estrella en cuanto que simbolizaba todas las mermas de la garantía contencioso administrativa que todavía se mantenían en nuestro país era el artículo 40 que excluía los actos de política relativos al cine la intervención de prensa algunos actos militares y el párrafo ese decía quedarán excluidos de la jurisdicción contencioso administrativa cualesquiera otros actos que una ley determine es una cláusula abierta para favorecer cualquier exclusión de lo contencioso administrativo del legislador por parte del legislador pero bien esa disposición del 40F fue valorada por el tribunal constitucional en la sentencia 3983 de 16 de mayo para determinar su adecuación a la constitución dijo el tribunal constitucional que hay preceptos en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa que excluyen decisiones de la administración para atribuirlas a la jurisdicción civil o a la jurisdicción laboral pero no es el caso esas son legítimas esta el F del artículo 40 lo excluye del todo de cualquier orden jurisdiccional de cualquier clase de control y eso dijo el tribunal constitucional en aquella ocasión no es compatible con el artículo 24 con el artículo 153 con el artículo 106 y otros que establecen garantías de los derechos de los ciudadanos que no son legislables en el sentido al menos reductibles limitables por el legislador al tiempo que se excluye de la jurisdicción constitucional administrativa con esa invocación la la norma las normas forales se las ha se entrega su conocimiento al tribunal constitucional puede decirse bueno pues es que esta doctrina de la sentencia del 83 no es aplicable porque a la postre hay otro control que es el constitucional no quedan excluidos de control sino que se traslada el control al tribunal constitucional obviamente no es equivalente en los recursos de inconstitucionalidad la legitimación está restringida el acceso al tribunal constitucional es complicado trasladar cosas ahora al tribunal constitucional es una broma si se me permite ser tan directo porque realmente es ganar de pretender que no haya control alguno cuando una norma llega a haber una decisión sobre una norma sobre el tribunal constitucional ha cambiado la norma siete veces ya no existe no hay ninguna posibilidad de que haya un enjuiciamiento serio pero hay otro dato más de fondo más jurídico es que realmente el parámetro de enjuiciamiento de las normas por el tribunal constitucional es un parámetro de constitucionalidad es el artículo 28 y el bloque de constitucionalidad el test que se aplica mientras que el de la jurisdicción es ese más el control el control de legalidad lo cual sería suficiente como para establecer una distinción sobre la imposible alternatividad de una revisión y otra por no extenderme más y no cansarles no entro a valorar si las normas de valor reglamentario segunda reforma pueden ir a parar al tribunal constitucional si se pusiera en duda que esas normas tienen valor reglamentario y son leyes en el sentido se insinúa que pueden ser leyes en el sentido material lo cual habría que volver a analizar si realmente la distinción de tiempos de la doctrina alemana bismarckiana sobre leyes materiales y leyes formales sin algún sentido en la actualidad que no tiene ninguno sencillamente porque la constitución no ha elegido ese criterio distintivo las leyes en la constitución se caracterizan por proceder de un órgano determinado y por sus rasgos formales no por un rasgo y además lo que dijo Lavand y Yedinex sobre las leyes materiales ahora pues no tienen el menor sentido sentido invocarlo en fin no cabe duda ni nadie repone que las normas siguen siendo reglamentarias son normas reglamentarias y si se puede o no se puede llevar al tribunal en el marco de un recurso de inconstitucionalidad o de una cuestión de inconstitucionalidad leyes es norma de valor reglamentario pues esto es un problema que solo requiere ser analizar que dice la constitución sobre que es un recurso de inconstitucionalidad cual es su fundamento cual es historia que pretende porque es establecido para llegar a una conclusión que me parece bastante bastante segura lo menos discutible en el juicio de la reforma es que crea un conflicto en defensa de la autonomía foral émulo del conflicto incorporado toda la ley del tribunal constitucional en 1999 que es conflicto en defensa de la autonomía local que tiene la misma estructura y que en fin cambia la legitimación para que puedan ser las diputaciones los territorios históricos los que puedan plantear los recursos traigo este ejemplo concreto podrían traerse otros para determinar que realmente el tiempo que se avecina una de las transformaciones del estado tecnológico que se avecina será con toda seguridad la profundización en la diferenciación tanto porque el espacio territorial podrá modificarse por esto que he contado sobre los entes territoriales las corporaciones locales como por el avivamiento de la reclamación de lo peculiar de lo histórico de lo particular todo esto es perfecto es indiscutible la historia propia de algunos territorios y su relevancia y su trascendencia la de los territorios vascos pues muy especialmente si se quiere pero no caben las travesías hechas por medio donde no hay calles ni travesías que salten sobre las garantías y el sistema constitucional entero a la comunidad de los juristas tiene que estar ahora por tanto más especialmente alerta para impedir que una cosa que nos ha costado tanto hacer y que nos está costando tanto reformar aunque debiéramos hacerlo y urgentemente pues no sea suficientemente respetada y yo con esto dejo de hablar y me someto al debate pues muchas gracias disponemos todavía de una hora para este debate que supongo que al final nos habrá a poco a pesar de todo una hora para debatir como como el propio profesor Muñoz Machado ha expuesto están los temas que él ha tratado más en profundidad pero también esa sugerente introducción llena también de posibilidades a la hora de preguntar entonces quien por favor quien desee intervenir que levante la mano y que aunque muchos nos conocemos que se presente por favor en relación con el tema de la estructura territorial del estado me gustaría conocer la opinión del profesor Muñoz Machado sobre la ley de creación de las veguerías que está en estos momentos en trámite en el parlamento catalán yo no conozco la ley de las veguerías pero si el problema de modo que no tengo ningún inconveniente sobre el problema la ley en concreto no la no la conozco con ocasión de la primera norma que aprobó la Generalitat sobre la coordinación se llamaba entonces ley de coordinación de las diputaciones provinciales ya hubo un conflicto que se solventó en una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que la ley vaciaba la sustancia de las entidades provinciales y que prácticamente las hacía desaparecer y que la garantía institucional de la autonomía local en cuanto que eran entidades constitucionalmente garantizadas lo impedía yo escribía al poco tiempo eso está contado ya en el derecho público de las comunidades autónomas que han llevado 25 años desde que se hizo la primera edición unos años más y otros menos que no estaba de acuerdo con esa formulación no estaba de acuerdo con esa formulación por una razón de lógica constitucional y por otra por una razón de lógica dogmática la dogmática es la siguiente la doctrina de la garantía institucional viene de carl smith como todo el mundo conoce a propósito de la interpretación del artículo 26 creo recordar que era de la ley de la constitución de Weimar que fue el primero que en la historia de Alemania reconoció la autonomía de las entidades locales cuáles son los límites pero no establecer y el legislador definirá su organización competencias cuáles son los límites que tiene el legislador al definir las competencias de las entidades locales pues hay una garantía institucional decía smith que obliga a que cualquiera que sea el contenido de la ley reguladora no vacíe la institución de contenido bien además de que cuando eso el tribunal constitucional dicta sus sentencias esa visión de la garantía institucional de smith ya no estaba sostenida por la propia doctrina alemana de su tiempo no es eso lo que dicen Maurer o Rotters o Bosmeister que son autores que luego se han referido a esa cuestión sino que la han visto partiendo de la posición de smith pero precisándola smith nunca dijo nunca dijo al exponer esa doctrina que no se pudiera suprimir una entidad local lo dice expresamente él al exponer su doctrina la garantía institucional protege una institución el municipio protege una institución el CAIS pero lo que no protege es un municipio en concreto estas palabras son suyas es lógico porque si realmente la constitución al proteger la institución municipal determinara que los 50.000 ayuntamientos que había en Alemania tuvieran que mantenerse necesariamente no se podría haber hecho ninguna reforma del sector municipal que ha determinado pues que ahora no es que tengan poco pero están más sueltecitos tienen alrededor de 15.000 de diferente volumen porque han hecho reformas muy serias bueno pues lo mismo se puede aplicar a lo que dijo el tribunal constitucional no es cierto que la doctrina de la garantía institucional diga que no se puede suprimir a una institución concreta no es verdad desde el punto de vista dogmático eso no es así en boca de su autor a cuya obra me remito sencillamente a cuya obra me remito y la otra razón es de orden constitucional la razón de orden constitucional es que en la constitución está establecida y es inamovible la demarcación provincial como demarcación electoral y si se quiere también la demarcación provincial como espacio para la prestación de servicios públicos del estado y en eso no es disponible para la legislación de una comunidad autónoma como es loco pero no puede sostenerse en nuestro sistema constitucional a mi juicio que el legislador estatal y el autonómico tengan potestades al mismo tiempo para definir la organización del propio espacio intracomunitario no es posible eso porque conduce al conflicto y además al absurdo si los catalanes quieren invocar su historia para constituir las veguerías cosa que además que está por ver la última vez que he estado yo en Barcelona dando una conferencia han salido pues gentes como las que están en esta sala hablando del asunto de veguerías pues resulta que claro que las demarcaciones históricas primero ahora las veguerías la gente tiene un afecto regular eso hace ya 300 años que desapareció y ahora la provincia de Lerida es mucho más que la veguería del Pirineo como se llame la correspondiente la afección a la provincia es mucho más importante pero suponiendo que la veguería contara todavía con ese respeto histórico y no fuera un capricho del legislador moderno de esa restauración que puede que lo sea pues si quiere el legislador de otro amigo establecerla y al mismo tiempo el Estado quiere mantener la provincia o cualquier otra ocurrencia del Estado sobre ese propio espacio pues estamos ante legisladores absurdos alguien tiene que disponer sobre la organización del territorio y uno u otro no los dos ni necesariamente por tanto yo siempre he creído que que me parece legítima la legislación catalana que pretende establecer las las veguerías que puede que sea no razonable pero que me parece legítima y que me parece en ese punto legítimo lo que dice el Estatuto y que me parece que el Tribunal Constitucional cuando dicte sentencia sobre el Estatuto o si es que llega a dictarla alguna vez no será ese un asunto sobre el que se pare mucho Buenas tardes yo soy Javier de Pedro director general de desarrollo estatutario del gobierno de Aragón y bueno la verdad es que se han planteado muchas preguntas al principio y se han desarrollado una serie de cuestiones que darían lugar a un debate larguísimo pero centrándome un poco en las que has desarrollado realmente en el tema local pues sí que comparto la idea de que de una mayor interiorización del régimen local en cuanto que las comunidades autónomas con una estructura local muy diferente en Aragón el 85% de los municipios tienen menos de mil habitantes eso no responde a otras comunidades autónomas que tienen otros modelos pero bueno ahí sí que pienso que el Estado todavía tiene una legislación básica excesivamente uniformadora o sea que deja poco margen a las comunidades autónomas y que los estatutos pues yo creo que ahí sí que pueden haber un periodo de transformaciones siempre dentro de unos límites que puede establecer el Estado pero me voy a centrar un poquito quería preguntar en las otras dos cuestiones una el tema de las fuentes yo creo que ahí somos demasiado autocríticos en España yo creo que es verdad que hemos pasado de un Estado muy uniformista y pasar a un Estado que admite mucha diversidad pues eso ha costado y claro siempre miramos a los alemanes como la perfección o a la Unión Europea pero bueno como se ha comentado pues los los alemanes tenían un problema que tenían como un Senado que vetaba leyes estatales cosa que aquí no ocurre o sea que les hemos copiado hasta cierto punto en ese sentido yo creo que aquí el legislador estatal a diferencia del alemán hasta esta reforma por lo menos pues tiene una mayor libertad de legislación y de en momentos determinados y yo creo que el sistema español pues que se puede mejorar pero yo no creo que tampoco haya que mirarse tanto a los alemanes y con respecto a Europa pues el principio de primacidad del derecho europeo pues es un principio de jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia Europea pero ni en la Constitución Europea que se circuló se establecía ese principio ni se llegó a aceptar ¿no? o sea que también incluso Alemania esa primacidad del derecho europeo también la discute hasta ciertos límites con lo cual yo creo que vivimos en una sociedad cada vez más compleja jurídicamente más organizada y también nos tenemos que acostumbrar a ese yo creo que en España hay caminos para mejorar a lo mejor hay que simplificar y clarificar las legislaciones autonómicas pero yo no creo que el sistema sea tan tan malo ¿no? aunque a veces pueda parecer muy abierto y luego sobre el tema de los derechos históricos ¿no? la actualización ahí sí que le planteo a mí me parece que los derechos históricos muchas veces son una excusa para obtener una serie de privilegios que incluso sin necesidad de esos derechos históricos porque los derechos históricos tienen que estar dentro del marco constitucional la podría tener cualquier comunidad autónoma por ejemplo el concierto económico vasco de Navarro yo creo que no hay ningún impedimento para que se pudiera generalizar con orden estatal ¿no? o sea que simplemente pues como los los vascos han invocado esos derechos históricos se les ha admitido con una historia muy dudosa en muchas de las cuestiones en las que se ha aplicado de educación o de otra serie de cuestiones ¿no? y ahí va un poco el tema si a lo mejor los derechos históricos que irían más el camino a la identidad al fundamento de la identidad que es lo que se ha comentado como el ámbito ordinario se ha derivado a una serie de excusas para privilegios que no hay un debate realmente histórico ahí sino que es una manipulación histórica el propio país vasco históricamente ya es una es una transformación de subrogaciones innovaciones de derechos de territorios históricos que yo creo que en el fondo es una manipulación no sé si ahí a lo mejor nos desviamos en el tema y eso es un poco si no hay demasiada manipulación de la historia en la invocación de derechos históricos esa sería un poco la cuestión fundamental bueno pues respecto de ambas cosas la primera yo no solo creo que debamos mirar que hacen los alemanes sino que debemos estar muy atentos a lo que hacen los alemanes la razón es que llevan muchos tiempos siendo una estructura federal o confederal dependiendo de los tiempos y tienen experiencia y nosotros somos unos bisoños y apenas sabemos nada de esto cuando se aprobó la constitución en el título octavo no había quien lo entendiera porque no lo entendían bien ni los que lo hicieron como luego han confesado han encontrado allí cosas fantásticas y no pensaron que las iban ni a poner pondré una que me inventé yo yo creo que todas las comunidades autónomas tienen competencia legislativa porque yo publiqué un pequeño libro en el año 79 donde defendía que todas las se llamaban las potestades legislativas de las comunidades autónomas donde se planteaba el problema de eso de dictar leyes era solo de los territorios vasco, catalán y gallego o de todo el mundo y sostuve ahí que aquello era y los constituyentes descubrieron un mundo que no se le había pasado por la cabeza confesado a mí por los constituyentes y la mayor parte de los intérpretes entonces que creían otra cosa y en fin cómo funciona el estado complejo nosotros que llevamos llevamos ya más de 300 años si cuentas desde los Borbones y muchos más si cuentas desde los últimos austrias de centralización como no vamos a mirar que han hecho los demás nos hacen falta los americanos los suizos y la caballería contra el Canadá para entender esto que es lo que hemos hecho y hay que estar atento ahora los alemanes no son ejemplo para todo naturalmente que no hay cosas que no son estimables porque todas las cosas también ellos son de otra manera incluso ideológicamente pero pero si nos sirven de ejemplo y para lo que yo les he traído esta tarde a los alemanes para los que nos he traído muy especialmente sirven de ejemplo porque primero no tienen el menor empacho en reformar la constitución tantas veces como sea preciso para aclararlo si es que nosotros tenemos identificados muchos problemas constitucionales que podrían resolverse aclarando la constitución en lugar de aclarar la constitución la constitución está siendo aclarada por los estatutos de autonomía con lo cual el poder constituyente está cedido a un conjunto de asambleas legislativas que están todos los días modificando el texto zarandeando el texto de la constitución pero claro que es muy importante el espíritu de la reforma el espíritu de la reforma constitucional atraerlo y utilizarlo y segunda razón por la que he traído a los alemanes esta tarde no solo porque hayan reformado la constitución cuando les ha parecido necesario sino porque en esta ocasión lo han hecho para despejar un modelo de funcionamiento del estado de las autonomías que es justo el que nosotros estamos siguiendo ahora y ellos vienen de vuelta justo todo esto del exceso de cooperativismo el no puedo decidir nada si no es en el marco de una comisión mixta o una comisión bilateral que el estado tiene que ir a la comunidad europea por ejemplo un tema que está también ha sido objeto de reforma en Alemania no puede ir a la comisión europea para sentarse allí el gobierno si no ha consensuado previamente que va a decir con los lenders también que nosotros estamos siguiendo ahora todas estas cosas pues están bien porque nunca se pueden definir las competencias de un modo tan exacto que no se interfieran con otras está bien pero el exceso lleva a bloquear el funcionamiento del estado y esa ha sido su experiencia anterior a la nuestra y de aquí que lo hayan corregido y claro al mismo tiempo que ellos lo están corrigiendo al mismo tiempo es que la reforma constitucional alemana ha sido de julio de 2006 y el estaduto de Cataluña se estaba gestando en ese mismo tiempo y el estaduto de Cataluña lleva a la exacerbación el cooperativismo y la participación de Cataluña en absoluto en todo lo que concierne al territorio hay órganos o organillos participación en las agencias reguladoras participación en no sé qué en todo y todo se tiene que hacer de común de acuerdo no está ni bien ni mal no sé hay que tener experiencia para saber si podremos hacerlo pero por lo pronto atiéndase la experiencia o por lo menos mírese en esa experiencia el mismo año pasan las dos cosas y pasan en sentido que no es coincidente alguna reflexión hubiera merecido el asunto empezamos a enterarnos en la reforma constitucional alemana cuando el estaduto de Cataluña estaba hecho y luego ahora será el momento en que empiezan a aparecer artículos y después tenemos que fijarnos en los alemanes la otra cuestión de los derechos históricos pues hombre yo creo que los derechos históricos no hay que negar su existencia como no España el primero que se le ocurrió decir que quería que España fuera gobernada por unas únicas leyes fue Felipe V y antes de entonces pues no estaba gobernada por unas únicas leyes y cada territorio tenía su derecho particular y su gobernación particular y lleno de singularidades la que se me había dejado como hecho histórico el cuarto pilar es justamente la organización una organización peculiar del territorio también es un derecho histórico que es claramente reconocer las veguerías en Cataluña o las juntas y el sistema y el sistema vasco que duda cabe que eso que eso ha existido que que hay que reconocerlo pero claro el rey Felipe llegó a España y lo primero que quitó fueron los fueros de ese territorio y de los vecinos mediterráneos los vascos entonces eran borbonistas eran de los borbones y por tanto ellos les perdonó la cosa y siguieron con sus con sus fueros muchos años muchos años después o sea que fue una cuestión de guerra el mantenimiento de esos fueros y no los de los demás que también existían lo que pasa es que en esa zona se defendió el archiduque y los vascos defendieron al borbón pero esa era ese fue el juego entonces y que se puede aplicar ese sistema a todo de convenios y conciertos a la autoridad del estado pues ojalá no porque si no el estado se va a quedar inane realmente es un sistema que es muy poco productivo para el estado en Aragón existe esa aspiración y hay un precepto en el estatuto que aspira a tener un convenio o concierto también el sistema de concierto que hay evidentemente con el sistema actual que tienen ellos no se podría generalizar pero un modelo parecido en el que el estado pudiera tener su parte de la financiación correspondiente una parte más potente evidentemente para poder salvaguardar la unidad pero quiero decir que muchas veces se utilizan figuras que con la excusa de los derechos históricos como por ejemplo he citado el concierto porque es el hecho más importante en cuanto a su trascendencia de agravio comparativo y de privilegio pero realmente hay otros muchos que yo creo que hay mucho de manipulación de la historia y poco de identidad histórica que en el fondo se... Yo creo que hay mucha manipulación de la historia en algunos cuentos inventados por los mitólogos del basquismo pero no creo que la lengua vasca se creara en Babel ni que los vascos sean herederos directos de Noé como se sostiene en la doctrina sabiniana de estricta observancia y tampoco creo pues todas las leyendas tan hermosas que se han constituido en torno al origen de la patria vasca pero una cosa es quitar la mitología y otra que los derechos históricos no existan no estén respetados en la constitución y otra bueno claro que haya unos creyentes en la singularidad tal o que no se conformen con lo que la con lo que la disposición adicional permite actualizar porque en la disposición que he hecho lo que he querido señalar es justamente que hay cosas que la disposición adicional no puede actualizar porque serían inconstitucionales y la norma no puede interpretarse de modo que sea inconstitucional pero en fin juegos inconstitucionales pueden existir porque eso está en el orden de las cosas en un sistema como este en el orden de la política José Luis Bermejo profesor de Derecho yo quisiera conocer la opinión del profesor Muñoz Machado sobre si podemos aprender también algo del federalismo de la Unión Europea si falta algo parecido a lo que se está haciendo allí en nuestro esquema de relaciones Estado-comunidad autónoma por ejemplo ya antes del tratado de Lisboa la propia configuración del Consejo Europeo consejos de ministros como espacio intergubernamental que aquí no pasa de la conferencia de presidentes y de las conferencias sectoriales que por lo que tengo entendido se reúnen toman café se les reparten unos papeles y punto y después de la entrada en vigor del tratado de Lisboa algo parecido a la participación de parlamentos nacionales en cierta medida en el Parlamento Europeo si podría ser trasladable digo por seguir adornando el Estado autonómico nuestro Complejizando se me ha olvidado contestar a la pregunta que hacías tú sobre si es muy complejo o no el sistema del ordenamiento jurídico entre nosotros es complejo es natural que haya muchas normas pero y que sea creciente la dificultad de conocerlas los que ejercemos la profesión de abogado además de la de profesor nos hemos acostumbrado a que cada vez que viene alguien de una comunidad autónoma a plantear un problema venga con un dossier debajo del brazo con la legislación que cree que es aplicable al asunto porque para identificarla es bastante complejo es bastante complejo en la mayor parte de las redes tienen que tener los hechos y el derecho y a partir de ahí ya te puedes a poner a examinar pero lo que yo quería combatir no es lo que yo me quiero referir críticamente no es a la abundancia sino a la complejidad de manejo a la no utilización de principios que clarifiquen cuál es la norma aplicable y permitan identificarla con más corrección porque el otro ya es inevitable y quería decir de paso que el nuestro no es un ordenamiento especialmente complicado si lo comparas con el alemán ahora sí o con cualquier otro estado federal pero la comunidad europea es un mal ejemplo para casi todas estas cosas para casi todas estas cosas porque es una organización a medio camino entre entre la constitución y el tratado que no se sabe cuál es la norma de cabecera entre una federación y una entidad supranacional hablar de federación europea todavía hace chirriar las mentes alemanes o ingleses o franceses no es eso lo que hemos constituido en la mañana no se puede ni hablar de que existe una federación una federación que disponga de de poderes soberanos de alguna de alguna de alguna forma digo no es imitable desde el punto de vista legislativo es una catástrofe como legisla la comunidad europea realmente es una catástrofe mucho peor que cualquiera son realmente no se puede hacer peor no es uno de los tratados constitutivos lleno de vices de ter de cuarto añadiendo cada y la legislación ordinaria pues eso sí que es un río de legislación muy difícil muy difícil de manejar y por tanto es una estructura inacabada yo creo que sirve para poco como modelo sirve para poco como modelo porque es al revés es la comunión europea cuando quiere un poco perfeccionar sus instituciones da un paso y aspira a llamar constitución al tratado a tener un esquema de reparto de competencias entre ella misma y los y los estados que se acomode más o menos al sistema elista y no al sistema finalista que ha existido siempre es más bien el espejo de los estados lo que mira la Europa y no al revés en fin algunas de esas soluciones como los comités de regiones las entidades que sirven para la participación de entidades infraestratales en las decisiones europeas pues la verdad es que son puros brindis al sol porque no sirven prácticamente de nada eso no funciona tienen alguna función puramente consultiva si no tienen mucho sentido pero si sirve el ejemplo que querías traer porque realmente lo que vamos también en esto de la producción normativa y la participación de unas entidades en órganos de las otras pues una mayor complejización del sistema también en el ámbito local pues el argumento de moda es que las entidades locales tienen que participar en la formulación de decisiones legislativas de las comunidades autónomas quien no haga esto de un tiempo inmediato pues no está en el mundo por ahí van las cosas la coparticipación la colegislación la participación de unas entidades en las decisiones de otros invocando que es la mejor manera de preservar las propias posiciones jurídicas constitucionales o de otro género en fin esto es lo que creo yo creo que la comunidad es es ejemplo para para otras cosas pero desde el punto de vista organizativo me parece que poco no hay ninguna pregunta si quería dos o tres reflexiones pedirle dos o tres reflexiones al profesor muy enlazado una primera sobre un tema que me parece fundamental que nos sugiere en el artículo está alrededor del artículo del mito del estatuto como constitución sobre y que evidentemente ha habido un salto cualitativo con los nuevos estatutos eso es objetivo el tribunal constitucional ya ha dicho que eso es posible pero querría una reflexión sobre el contenido posible de los estatutos el contenido material de los estatutos y la valoración que le puede sugerir la transformación material de esos estatutos de los estatutos en la nueva generación una segunda reflexión tiene un nombre muy breve el tribunal constitucional creo que es el gran padano de la historia de la historia de la reforma de los estatutos y me parece que el futuro es incierto y me gustaría una reflexión suya sobre este tema y finalmente un mapa que se me hacia el futuro del estado autonómico que se me antoja complejo creo que el gran cambio es que se pasa de un mapa sustancialmente homogéneo en el año 2003-2004 a un mapa esencialmente heterogéneo tras los nuevos estatutos un mapa radicalmente heterogéneo creo que hay muchas diferencias entre los estatutos ya aprobados pero esas diferencias todavía se incrementan con siete comunidades autónomas que no han intentado la reforma dos la han intentado y no y fracasaron Canarias y País Vasco con textos diversos pero peculiares los dos dos lo tienen en trámite de reforma que son Extremadura y Castilla-Gamancha pero tras siete comunidades no yo creo que ahí hay una diversidad en los 17 textos que es sustancial que eso afecta al fondo del sistema y además se observa en la redacción de los estatutos de Castilla-Gamancha por lo menos y Extremadura algo que no había sucedido hasta ahora por lo menos en mi opinión y es que frente a lo que ha sido una constante que es la emulación en los textos de Extremadura y de Castilla-Gamancha surge la oposición están construidos en sus preámbulos por lo menos desde la oposición al modelo catalán básicamente es más hay afirmación radical de antihistoricidad en esos dos preámbulos y de decir nosotros queremos ser otra cosa me parece que al final el conjunto es una suma radicalmente diferente a lo que existía en el 2003 en el 2004 y me produce una sensación por lo menos de incómodo ¿qué deben tener los Estatutos de Autonomía? ¿cuál es el contenido de los Estatutos de Autonomía? pues el que indica el artículo 147 de la Constitución el artículo 147 dice qué es lo que tienen que tener los Estatutos de Autonomía dentro la regulación de las instituciones de autogobierno la determinación de las competencias dos o tres párrafos del precepto lo concretan ¿qué ocurrió con los Estatutos de Autonomía cuando se aprobaron? pues que no hicieron ningún caso a lo que decía el artículo 147 de la Constitución la primera hornada de Estatutos no siguió ese criterio en más y en menos en menos porque muchas cosas que decía bueno de las pocas que decía pues solo dice cuatro cosas el Estatuto del 147 que deben regular los Estatutos no lo regularon por ejemplo dice el 147 la capitalidad se tiene que regular en el Estatuto pues muchos Estatutos lo dejaron para leyes ulteriores y no pasó nada había remisiones a leyes de desarrollo del Estatuto lo cual permitía plantear bueno es que la reserva de Estatuto no es absoluta como no lo es porque en materia de competencias enseguida descubrimos que a pesar de que la Constitución reitera que quien tiene que fijar las competencias autonómicas es el Estatuto muchas competencias autonómicas dependen de la determinación de leyes estatales de lo que establece ulteriormente el legislador estatal en menos digo porque no regularon cosas que deberían regular y en más porque los Estatutos de Autonomía casi todos pero unos más que otros regularon cosas que no estaban a su alcance porque la Constitución no dice en ningún sitio que el Estatuto de Andalucía como hizo pudiera regular los principios y valores a los que se coge la comunidad autónoma y recogía en un larguísimo artículo 9 me parece que era una lista de principios enormes o una relación de los derechos de los andaluces o tantas otras cosas que había ahí que cedían con mucho lo que estableció la Constitución ¿qué pasó? pues que tuvieron la suerte todos los legisladores estatutarios de aquel tiempo los primeros que esos estatutos también tuvo la suerte el Tribunal Constitucional no fueron impugnados ninguno fue impugnado porque de haberlo sido muchas de las cosas que se están cuestionando en la actualidad en el Estatuto de Cataluña pues ya estarían resueltas por el Tribunal Constitucional porque algunas de las que ha hecho el Estatuto de Cataluña es como diría un catalán y se amasa más de lo que ya dijo de lo que ya habían dicho los estatutos de la primera de la primera jornada ahora lo que se ha dado todavía no se impugnaron y no se ha sabido muy bien si esos accesos eran constitucionales o no lo que ha hecho la segunda generación de estatutos pues liderados por el catalán es llevar eso al extremo y claro ahora han hecho declaraciones y regulaciones cartas de derechos de los propios nacionales nacionales en el sentido catalán del territorio principios generales han hecho en ese trabajo sobre el mito del Estatuto de Constitución decía decía yo que la una constitución la estructura normativa de una constitución se integra de normas de muy diverso carácter que se pueden agrupar más o menos en normas de carácter organizativo esto pueden ser los estatutos normas de carácter competencial que pueden ser los estatutos definición de principios y de derechos que no están reservados los estatutos como función y mandatos al legislador eso es una una parte muy muy reconocible de cualquier constitución mandatos al legislador para que haga decida que es posible que los estatutos tengan en la medida en que el legislador mandatado sea el legislador propio pero no el legislador ajeno resulta y derechos también podrían reconocer en cuanto que fueran derechos que le son disponibles que pueden ellos mismos que puede regular la comunidad autónoma pero resulta que los nuevos estatutos han regulado cuestiones de carácter organizativo legítimamente pero imponiendo también pautas organizativas al Estado en cuanto que obligan a que el Estado acoja en órganos propios que tiene el Estado que regular representaciones de la comunidad de la comunidad autónoma o han decidido cuál es la estructura del poder judicial por ejemplo en el territorio cuando eso pertenece en la constitución al Estado o han regulado han incorporado muchos mandatos al legislador estatal lo cual no resulta posible salvo que el legislador estatal quiera vincularse a ese mandato que realmente desde el Estaduto no es posible vincularlo y han incorporado también relaciones de principios de valores y de derechos que son hay que analizarlos teniendo en cuenta de que sean por ejemplo principios que diga el Estaduto de Cataluña que la Generalitat queda vinculada por el principio de legalidad o que se somete a la administración en su funcionamiento al principio de buena fe y de confianza legítima pues o que actúa o que está con la regla del principio de igualdad algunas veces son reproducciones de principios constitucionales que no es insólito encontrar en las leyes ordinarias el principio de buena fe o el de confianza legítima están en el artículo 3 de la ley de procedimiento el principio de proporcionalidad no debe ser en cuenta en sitios más modestos como el reglamento de servicios de las corporaciones locales no pasa nada por esa reproducción de principios y no añaden un plus normativo o diversifican o equivocan sobre el sentido que tiene la Constitución luego está el tema de la regulación de derechos contenida en el Estatuto en los Estatutos hay declaraciones y reconocimiento de derechos fundamentales que son reiteraciones puras y simples de lo que está en la Constitución y luego unas amplísimas listas de derechos económicos y sociales el reconocimiento de derechos fundamentales en una lista que reproduce la de la Constitución es una tontería no es constitucional o inconstitucional es un reflejo de una mala técnica legislativa que solo se justifica y está conducida por la emulación de la Constitución y tener un texto de cabecera en ese ordenamiento jurídico-autonómico se parezca a la Constitución lo más posible pero no es razonable que una norma como esa contenga lo que ya le corresponde a la otra en cuanto a los principios pero vamos si no los tergiversa pues por reproducir es difícil que ahí haya cualquier reproche que le pueda hacer el Tribunal Constitucional por la misma razón por la misma razón y luego los derechos los derechos de carácter económico y social pues la mayor parte de ellos dependen a quién le corresponde definir el derecho a la asistencia sanitaria que era un argumento que estábamos manejando antes de empezar esta sesión pues a quién le corresponde la competencia en materia de asistencia sanitaria a quién le corresponde definir los derechos a la salud pues a quién le corresponde a la competencia en materia de salud en la medida en que la comunidad autónoma tenga competencia sustantiva bastante como para delimitar los derechos de estos los derechos de los animales por ponernos una polémica de estos días los toros y demás pues en la medida que tenga competencia para hacerlo me hubiera gustado tratar de esto me hubiera gustado mucho los toros hubiera sido tendría competencia para delimitar la si no si no si no todo esto puede ser por tanto los principios si son mera reproducción bueno pues no le corresponde a la norma pero hay poco que decir los derechos si son fundamentales el estatuto de autonomía no tiene nada que hacer porque su definición corresponde al estado los de carácter social puede debilitarlos en la medida que se lo permita su competencia pero la competencia material porque te domine ese sector pero no es posible pero bueno al final y los mandatos al legislador pues en la medida que sea el legislador propio bien está pero si es un legislador externo pues no es aceptable todo esto se puede razonar bastante sensatamente en derecho a mi juicio al final lo que pasa es que se ha conformado una norma de una complejidad extraordinaria en el caso de Cataluña que que es muy difícil que será muy difícil de manejar muy difícil de manejar y que algunos de sus extremos digo lo que he señalado al principio si se hubieran impugnado ya estaban en los sedutos vigentes y que han tenido ahora la mala suerte de que se hayan impugnado que antes no se habían puesto no se habían puesto en cuestión pero en fin también todos los excesos verbales que se han cometido pues quizás se pudieran haber ahorrado la segunda cuestión que dice es el Tribunal Constitucional pues el Tribunal Constitucional hay que indicarlo no es una catástrofe del Tribunal Constitucional dicho sea sin ningún tipo de recato realmente no es aceptable que el Tribunal Constitucional haya hecho o renuncia de sus funciones esenciales y se le haya reconocido en la Constitución y en su ley orgánica la la condición de amparador de los derechos fundamentales de los ciudadanos y simplemente haya hecho una renuncia al ejercicio y no hay quien entre a defender un derecho fundamental porque se se inadmite en todas las demandas de amparo que se formulan y que las que las cuestiones de inconstitucionalidad tarden en resolverse en más de ocho años los recursos de inconstitucionalidad lo mismo y que un tema vital porque está la Constitución en juego como el de la Autonomía pues no no se resuelva no está tarde y tarde no se resuelva yo creo que que es un problema muy serio el problema constitucional más serio que tenemos como si es que el garante y el intérprete de la Constitución no existe como no va a ser serio lo que habría que hacer ya entra en el terreno de la política si yo fuera miembro del Tribunal Constitucional había dimitido hace bastante tiempo no me parece sostenible eso y si fuera tuviera algún mando en plaza lo hubiera echado pero tampoco tengo mando en plaza y no lo hubiera echado lo digo esto con todo radicalismo y con toda rabia porque es que nos afecta a todos como juristas lo que está pasando y no debería ser así porque se está viniendo abajo las instituciones a la espera de bueno añadamos las filtraciones de cada día sobre qué es lo que van a decir la última sobre cuándo va a haber sentencia esos son comportamientos que no me parece que deban admitirse con paciencia y en la medida que podamos tenemos que gritar contra ello luego tal vez lo que haya que hacer es reformar el modo de designación de los miembros del Tribunal Constitucional y quizás su estatuto yo soy partidario de la movilidad de los miembros del Tribunal Constitucional soy partidario de la perpetuidad del cargo esto de la movilidad no es nada bueno sobre todo si se designa como para participar en el Tribunal Constitucional la gente que una vez que salga del Tribunal tiene vida profesional por delante si se designa gente de la tercera edad que ya va a agotar su vida allí pues no pasa nada pero hombre gente que es influenciable no parece sensato que esto que sea yo soy partidario de la movilidad del cargo por otra parte eso es una conquista que en el caso del Tribunal que existe en el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo bueno habrá gente mejor y gente peor pero en general es un un tribunal ejemplar impoluto y que funciona bien la sala de la contención administrativa con la que yo me peleo todos los días es una sala que da gusto trabajar con ella da gusto y bueno nada de esto y el Tribunal Constitucional también consiguió su vida movilidad a principios del siglo XIX o sea que también ha habido poco a poco a lo largo del siglo XIX quiero decir la perpetuidad del cargo así ocurre en el Tribunal Supremo de Estados Unidos no pasa nada porque los designen los gobiernos creo porque los gobiernos se suceden y uno vendrá un gobierno y designará uno de derechas y otro gobierno designará otro de izquierdas como ha pasado siempre y además suponer que la gente que es designada por un gobierno de derechas si es inamovible va a fallar a favor del gobierno de derechas es mucho suponer si es gente solvente y luego tienen una enorme culpa pues todos los políticos que designan este tipo de cargos porque es que no hay manera de conseguir que designen a alguien que no sea un amigo suyo y que sea lo más influenciable posible las cosas son así como son y lo mismo que me acaban de ver aquí lo he dicho yo en presencia de los políticos que designan esos cargos y me miran como un marciano y voy a hacer yo el favor de designar a alguien que haga lo que él cree que debe hacer y nosotros vamos a hacer lo contrario es difícil somos un pueblo que tiende mucho a romper las instituciones a poco de tenerlas no sé esto es un ejemplo es un ejemplo de la falta de afecto al Estado a una institución central y en fin que agonizará todavía a largo tiempo a lo mejor ojalá que con ocasión de la reforma pues entre de la renovación pues entre ahí gente que que tenga más credibilidad más autóritas más y cambie la cosa y sean capaces de dictar una sentencia crucial en el tiempo en que se debe dictar una sentencia no toda la vida bueno y la tercera cuestión que decía es eso de la heterogeneidad bueno este es un efecto un efecto del principio dispositivo famoso si hay principio dispositivo y cada cual puede organizar su espacio como le parece pues la heterogeneidad era una consecuencia yo participé en la comisión de expertos sobre autonomía aquella del año 81 y fui secretario de la comisión a la que presidió en Terría y fui el redactor material del informe de los expertos del año 81 y toda nuestra preocupación entonces era esto de la heterogeneidad lo que queríamos era que no hubiera heterogeneidad porque nos preocupaba y así decía el informe que el legislador tuviera que tener dos caras y dos plumas a la vez una para legislar sobre un territorio que no tenía competencias en materia de urbanismo porque había decidido en base al principio de dispositivo no tenerlo y otro que sí las tenía pero eran distintas uno que no tenía régimen local propio y otro que tenía no sé qué pues ese legislador multiforme que tiene que legislar acomodándose a la peculiaridad de cada territorio fue lo que se trató de evitar en eso en la uniformidad del régimen local en tantas cosas y luchamos contra el uniformismo que se consiguió entonces porque en base a los pactos del año 81 pues los estatutos de autonomía se creyeron lo que pusimos ahí y lo acogieron no tenía ninguna fuerza en el informe pero al acogerse en los estatutos hubo esa esa homologación que se pretendió que es lo que ahora ahora se ha roto y pues se ha roto porque se ha dado rienda suelta al principio de dispositivo desmelenado ¿no? puro y duro que eso es muy malo hombre yo creo que ya en esta fase menos malo que hubiera podido ser entonces porque ahora ya hemos aprendido bastante sabemos cómo funcionan las cosas hay mucha experiencia en los parlamentos regionales en las administraciones autonómicas hay 25 años de experiencia en el que menos en el sitio que menos ¿no? entonces eso ya es menos preocupante y aquella preocupación también histórica sobre nuestra sobre si había que hacer dos clases de leyes a ver lo que dice el estatuto bueno al final realmente lo que el estado haya de hacer es lo que la constitución le permite hacer y las interpretaciones del alcance de las competencias se establecen sobre todo en base a lo que establece la constitución de las determinaciones del Instituto de Cataluña las menos preocupantes son esas pormenorizaciones sobre el alcance de la competencia en materia de costas o en materia de transportes o en materia de así porque eso será o no será dependiendo de que el legislador estatal cuando se pronuncie sobre esos temas lo acepte o no lo acepte y que está reconducido a un futuro incierto para el legislador de Cataluña y el un poco incómodo se le hará al Tribunal Constitucional porque tendrá que interpretar el Instituto de Cataluña conforme a la Constitución y conforme a la legítima legislación que el Estado vaya dictando en ejercicio de sus competencias el problema no es tanto por tanto esa heterogeneidad sino la circunstancia de que cada vez que haya un choque un choque competencial una inconstitucionalidad manifiesta de una ley pues se seguirá aplicando se seguirá aplicando aunque se impune hasta que se estudia por otra porque el órgano este de que hablábamos hace un minuto no responde no responde no hay no hay árbitro y si no hay árbitro pues no hay posibilidad de que el sistema funcione no es entonces muy relevante la mención del término nación en el preámbulo en términos del lenguaje de ley esa no es una pregunta comprometida porque ya veis que me pronuncia según lo que me parece yo tengo una dificultad pero no yo creo que la utilización del concepto nación es relevante jurídicamente esté en el preámbulo o esté donde esté los preámbulos de las normas forman parte de su contenido normativo al menos porque sirven para interpretarlas y esto es un lugar común en la jurisprudencia constitucional y de cualquier estado no por otra parte nación es un concepto que en la constitución está reservada al estado la palabra se emplea para la nación que ha conformado el estado y se hace también inequívocamente equivalente de la comunidad soberana no existe en la constitución la nación como concepto cultural no existe existe como concepto político como vinculación a la soberanía y como poder constituyente en este sentido y para los demás que han tenido posiciones soberanas históricas como ha ocurrido quizá con el principado con esta región pues esas que han tenido posiciones soberanas históricas reserva para ellos la noción de nacionalidad que justamente se manoseó mucho cuando se elaboró la constitución y que según parece además fue un término consensuado el más consensuado bueno no sé si el más consensuado o el menos al final parece que que eso de que la nación española constituida por ese precepto del artículo segundo intervino hasta el ejército para formularlo en aquel momento pero por fin para los demás es nacionalidad el concepto variar todo eso pues supone tratar de de reconducir de formular la constitución yo no niego como se ve que que Cataluña haya tenido soberanía en otro tiempo poderes soberanos en otro tiempo y que lo hayan tenido otras muchas comunidades españolas que han funcionado con perfecta separación y sin atenerse a estructuras unitarias que no fueran pactadas o consentidas pero eso ocurrió hace tanto tiempo que no existe ya memoria salvo para los romanistas al margen del significado que creo que es relevante de la palabra nación en el preámbulo me preocupa más cuando ya en el articulado se habla de que Cataluña fundamenta su autogobierno en sus derechos históricos y cuando la disposición adicional vuelve a evocar algo semejante entonces el valor interpretativo del preámbulo se puede proyectar sobre esa vinculación entre autogobierno y derechos históricos y esa suma sí que me parece jurídicamente preocupante que en efecto están luego sacadas las consecuencias de Cataluña no tiene derechos históricos no tiene derechos históricos derechos históricos solo tienen los territorios vascos quiero decir Cataluña no tiene derechos históricos tiene historia tiene historia larguísima profundísima y muy importante y muy relevante pero una historia que se ha tenido en cuenta en la Constitución en el título octavo no en las disposiciones adicionales en la disposición adicional primera que es clarísimo en el debate constituyente que fue elaborada para los territorios históricos vascos y no reclamaron los catalanes nada de modo que ahora en el estatuto se invocan unos derechos históricos que no están en la Constitución no están en la Constitución no hay mejoramiento del derecho histórico catalán no existe eso el derecho histórico catalán se ha mejorado y mucho el derecho civil durante la elaboración de un código civil de nueva planta eso sí se ha hecho pero en fin es una cosa que es muy importante pero que se ha dejado también de la mano sin ningún tipo de impugnación en ningún momento por eso de los excesos que se han cometido con las previsiones del artículo 149.18 que es el que habla del derecho civil común y que es muy relevante una de las cuestiones por la que se pelean todos los días los canadienses con Quebec a la cabeza es una de las competencias reclamadas es esa del derecho civil el derecho civil que Quebec es de tradición francesa y aspiran a tener un código civil el modelo napoleónico y los otros no y aquí pues nos ha costado mucho una cierta unificación del derecho civil que ahora ha vuelto al sistema al sistema predecretos de nueva planta pero ahí ha habido mucho mejoramiento que habría que haberlo confrontado con la constitución los derechos forales políticos esos los que hablamos no los civiles políticos esos no están en el caso de Cataluña en la constitución bueno es cierto las competencias de Cataluña se fundamentan en la constitución no en un derecho histórico anterior yo de los preceptos que están impugnados ante el tribunal constitucional de ese no me cabe ninguna duda que lo haga anular esa invocación voy a comentar que bueno estudiando el proceso de elaboración de la constitución hay menciones de Peces Barba por ejemplo que de los derechos históricos cuando se habla de la disposición adicional primera no se menciona precisamente a Navarra y el país esco porque otros territorios podrían ser susceptibles de esos derechos históricos y por otro lado la interpretación que ha hecho el tribunal constitucional que tampoco ha sido una interpretación super clara porque entre otras por ejemplo Aragón tiene una disposición que sí que remite a actualización de sus derechos históricos de acuerdo con la disposición adicional primera con lo cual aparte del País Vasco y Navarra también Aragón estaría en ese grupo claramente expresado por el propio estatuto de autonomía de Aragón que se ha reformado tres veces y las tres veces se ha mantenido ese precepto el tribunal constitucional es verdad que de una forma un poco extraña y con una interpretación pues bueno ha venido a decir de una forma indirecta que es para aquellos que conservaron unos derechos un derecho público que habría que ver cómo se interpreta ese concepto de derecho público tras los secretos de nueva planta pero lo cierto cuando se planteó por ejemplo la cuestión del derecho civil una ley aragonesa que se invocaron los derechos históricos se dijo por el tribunal constitucional que los derechos históricos no afectaban al derecho privado sino al público pero no se dijo que el estatuto de Aragón fuera inconstitucional porque tuviera esa mención o sea con lo cual yo creo que ahí eso de decir que los derechos históricos solo son del país vasco de Navarra yo creo que no está tan claro no, yo creo que está manifiestamente claro no, está claro mira la disposición adicional primera de la constitución dice los territorios históricos de los territorios vascos no dice bueno, bueno hay una constitución por ahí traer una constitución traer una constitución pero leamos no lo habla de vasco pues mira que todo lo pasa pero los territorios forales bueno entonces sin embargo bueno pero sin embargo en el debate parlamentario si está completamente claro que el territorio foral al que se está refiriendo en el debate constituyente está manifiestamente claro que el que se están refiriendo siempre es a los territorios históricos vascos no bueno eso es lo que amparará la petición aragonesa sobre aquí yo también he opinado sobre ese precepto en alguna ocasión pero yo creo que por el origen el origen de esa disposición lleva necesariamente a creer a la interpretación histórica del precepto es que eso se está refiriendo a los territorios históricos vascos no Pecesbarba diría lo que le pareciera en aquel momento pero no es lo que resulta de la posición del PNV la aportación de redacciones sobre la disposición la aparición del gobierno la negociación sobre diferentes textos no es esa la previsión pero déjenme que explique lo que sigue no es lo mismo el Tribunal Constitucional ahí ha confundido un poco la historia pero no el origen de la disposición pero no por esta razón de si afecta la disposición adicional o no a otros territorios sino porque dice en las interpretaciones del precepto que se refiere que se está refiriendo a la anulación de unos derechos históricos que existían con anterioridad a los derechos de nueva planta existen allí los derechos de nueva planta se equivoca en eso porque justamente los derechos históricos a los que se refiere esa disposición en el sentido general son los que no fueron suprimidos por los derechos de nueva planta los únicos que no fueron suprimidos por los derechos de nueva planta precisamente y luego sin embargo está aceptando una interpretación de la disposición adicional a mi juicio incorrecta que viene del consejo de estado y viene de la mano de Miguel Herrero de Miñón además de las cosas que tienen autor casi todos que consiste en entender que Miguel Herrero de Miñón es el más favorable a los derechos históricos o por lo menos uno de los que cree mucho en la necesidad de restaurar esos derechos históricos en plenitud y hay bastantes dictámenes del consejo de estado que se apoyan en el artículo 149 un octavo de la constitución que se refiere a la posibilidad de actualizar los derechos civiles forales civiles para decir que combinando ese precepto con la disposición adicional primera es posible que todos los territorios que tuvieran derechos forales de cualquier signo civiles o políticos los actualicen en razón a esa previsión entonces esto tiene provocadas las iras de la mitad de la doctrina y a otra los aplaude pero es una elección que sale del consejo de estado y que tiene perturbado ahí el tribunal constitucional que no sabe muy bien que camino tomar en la que Herrero excluye expresamente a la O en una operación totalmente torticera porque lo que él pretende es incluir a Cataluña con esa y construir es una operación totalmente torticera de Herrero allí hombre es que hombre lo que pasa es que Ruedo Millón solamente se la reconoce a los que son nacionalidades históricas según los primeros estatutos del 151 porque remonta la historia solamente 40 años antes como si no hubiese una historia detrás mucho más importante pero bueno yo creo que ahí en ese debate en mí el problema es que los derechos históricos precisamente el fundamento más importante que tienen es el de la identidad el de que Aragón por ejemplo no existe desde la constitución del 78 habrá otras comunidades autónomas que podrán tener el mismo nivel de competencias la misma autonomía pero su identidad se fundamenta en una realidad social o cultural más actual pero hay otras comunidades autónomas que tienen una historia incluso un derecho histórico como es el derecho foral por ejemplo de cientos de años y que yo creo que ese es el ámbito propio de los derechos históricos no amparar determinados privilegios de territorios forales vascos y navarros que yo creo que ese no sería el verdadero ámbito de los derechos históricos es la excusa para que determinados territorios se amparen unos privilegios que además ni siquiera son privilegiosos para ellos se podrían generalizar para todos y eso es un poco que yo creo que es lo que antes había comentado que yo creo que muchas veces lo de los derechos históricos se está manipulando o sea se utiliza para tener una especie de salida para determinados territorios y complacer determinadas exigencias políticas como lo que ha ocurrido ahora con el tema de los territorios de las provincias vascas que se les considere que pueden dictar leyes yo creo que eso es lo que a mí me parecía que no y a diferencia de lo que eso tiene Pepe yo creo que lo que precisamente es importante en los derechos históricos es eso el fundamento de la identidad que eso no significa tener un privilegio bueno yo insisto en lo que digo en ese punto parece que la diferencia adicional primera se refiere por razón del origen y del debate parlamentario exclusivamente a los territorios históricos vascos me parece que eso está dicho así en la jurisprudencia constitucional aclarado en ese sentido por el intérprete de la constitución y históricamente no cabe duda como que no cabe duda tampoco que hay otros territorios como este que tienen también derechos históricos pero que no están en una previsión constitucional fuera de la entrada que tienen por la vía del derecho civil foral y esa interpretación de que hemos estado hablando y luego pues también existe la previsión que ya es distinta que está en el Instituto Aragonés sobre si cabe también que la gobernación financiera de ese territorio se haga a base de concierto o convenio que ya plantea otros 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 temas un poco más distintos yo eso lo he estudiado y creo que lo he escrito también en alguna ocasión incluso para este gobierno pero en fin lo dejamos se rechazaron las enmiendas del partido nacional y de que la disposición adicional solo fuera para ellos y se les negaron esas enmiendas y lo dejaron abierto pero bueno que también yo creo que no vamos a alargar un debate muchas gracias a todos muchísimas gracias a todos ha sido un placer y creo que todos salimos sabiendo un poquito más y salimos más convencidos de lo mucho que nos queda todavía por aprender gracias